Buenas tardes, Udex. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, querido? Gracias por atendernos. Me imagino que estás a full también, bueno, con todo un raíz mediático y también organizando todo, me imagino, ¿verdad? Sí, tratando de doblarme un poquito en este momento. Sí, hay muchas consultas del público, mucha incertidumbre en muchas cosas. Entonces, bueno, trato de, el momento que tengo disponible entre la organización, charlar con los medios de prensa. Por supuesto, me imagino que después de, sé yo qué, casi dos años, un año y ¿cuánto? Año y medio. Año y medio. Año y medio. Seis de marzo de 2020, la última vez. Impresionante. Sin abrir las puertas, todo ahí quieto, debe ser un día, una fecha especial, ¿no? Muy, 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 porque, bueno, realmente es muy difícil, fueron momentos muy duros, vivimos un montón de sucesos y acá estamos, de una vez más, poniéndole el hombro a la situación y con ganas de salir adelante. Bueno, es importante. Me parece que como que te emocionaras porque son muchos meses de laburo parado, mucha gente a cargo también, sin trabajar, ¿no? Ha sido toda una situación muy difícil. Muy, muy complejo, la verdad, realmente, Vox, bueno, vos conocés bien el diagrama del boliche, gracias a... Conocés y sabés a lo que hablamos, mucha gente desconoce lo que son los trabajadores directos e indirectos, porque indirectamente, sin ir más lejos, para hoy mismo ya la empresa de sonido y luces, los que hacen armados, vallados, estructuras, decoraciones, son un montón de gente que se contrata, que vive de nosotros, los productores de espectáculos, y más allá de los 20, bueno, arranco con casi 40 empleados, entonces mucha gente no entiende lo que es, y juzga y cree que nuestra actividad no es comercio, y bueno, hay un montón de vicisitudes que realmente no vienen al caso, la idea es trabajar de forma segura, de forma coordinada con la autoridad, esto fue un trabajo arduo, el que hubo para llegar a este momento, no, no es que fue una medida, se presentaron protocolos, se charló, se vino, se fue, se vino comercio, va para allá, va para acá, con la gente de la provincia, yo sé que hay muchos, muchas personas que colaboraron para que podamos volver a desarrollar nuestras actividades. Qué bárbaro, qué bárbaro, y aparte también con varios amagues, porque se presentaba un proyecto, bueno, vamos, avanzamos, y para atrás otra vez, y la polémica social, porque también la gente, un poco sin entender, como decíamos, también tirando cómo puede ser y demás, están todas las condiciones dadas, para que empiece todo como corresponde. Están todas las condiciones dadas, es algo que ya habíamos hablado en su momento para allá de febrero, habíamos tenido el ok ya en ese momento, y después, bueno, vino la segunda ola muy fuerte, y ahí tuvimos que suspender esto, obviamente que también sabemos que está sujeto a la condición epidemiológica que tenga, en este caso, el Alto Valle, entonces, que no queríamos demorar más, ya habíamos tenido la mala experiencia de febrero, donde nos dieron el ok, y nos demoramos 10 días, está bien, hubiese sido una apertura muy corta, de 15 días, pero, bueno, en ese momento pensamos que era más larga, empezamos a trabajar en el boliche para acondicionarlo, programar, bueno, ahora batí todos los récords de programación, en cuatro días, y, bueno, ya vas a tener alguna exclusiva de lo que se viene, si Dios quiere, y todo sale bien, vienen eventos muy importantes de vuelta a la región, y fiestas, que realmente también hay un segmento de gente que la está pasando mal, psicológicamente, que necesita el esparcimiento, hay mucha gente que no lo ve, y, bueno. Es impresionante. Es impresionante, es impresionante, aparte, es una forma también de controlar un poco la cantidad de fiestas clandestinas que hay. Impresionante también. Sí, sí. Vemos imágenes, mientras estamos hablando con vos, vemos imágenes que tenían este archivo en la página del boliche, con la gente, con las fiestas, bueno, hasta con Moria Kazan, ahí, con vos, con Gaby, fiestas que son como impensadas, ¿no? Como decís, ahora es como, se le pone la piel de gallina de ver las imágenes, decir, mirá cómo estábamos y cómo la nueva realidad cambió todo. Es así, porque es muy fuerte para aquellos que hace años que estamos en el mismo rubro, yo ya llevo 20 años solo en química, para que más o menos la gente dimensione la experiencia que tiene uno, la relación, la cantidad de eventos que hemos hecho, y ver de esta forma, de tener que colocar a las personas dentro de boxes, que son boxes, ¿no? Eso, eso, contame eso, contame eso, ¿cómo va a ser eso, la propuesta de que la gente también entienda que va a ser, no va a ser diferente, yo me imagino que vamos, va a ir todo el mundo ya preparado, ¿viste?, para algo y va a ser totalmente diferente, no solamente en el horario también, sino en la predisposición. Hay dos puntos, dos ejes importantes, distintos, sobre todo, ¿no? Uno es el horario, donde hoy por hoy las disposiciones de la ciudad de Cipolletti dicen que los fines de semana se puede tener abiertos hasta las 2 de la mañana, entonces vamos a abrir a las 9 y media, algo es bastante atípico. 9 y media, 21 a 30, increíble. 21 a 30, exactamente. Y ese sería uno de los puntos, que dentro de todo, mal que mal, la sociedad se ve ido acomodando a esta nueva modalidad. Y después, bueno, el más resonante es el uso de burbujas, es decir, donde vos podés tener tu vida normal de boliche, pero dentro de ese espacio reducido que es para 10 personas. Entonces, si querés salir de esa burbuja es para retirarte del boliche o para ir a los sanitarios. Después no tenés otra posibilidad de interactuar con otras personas que estén en otros lugares. La idea es controlar grupos reducidos de personas por cualquier tipo de contagio o disparada de este flagelo que vino a modificar la vida del mundo sea el más contenido. Es lo mismo que sucede en un restaurante con la salvedad que en vez de a la mesa en vez de estar sentado estás parado y podés bailar. Con tu gente. Pero después, exacto, después es lo mismo. No se cambia nada de lo que ya hoy y hace tiempo está impuesto en la sociedad que es el bar, el restaurante. Algunos eventos también ya estaban permitidos. Ya estamos hablando de muchos meses muchos meses de esta situación y que nosotros insistíamos en que nuestro producto es lo mismo. Exactamente. No cambia nada de lo que es un... Salvo el baile y yo siempre hacía hincapié en esto. El baile es el transmisor del virus. Siempre decía no creo que el baile sea el transmisor del virus. Pero bueno, ¿cómo te decía? Que era lo primero que se suspendía en los eventos sociales, casamientos y demás. Todo el mundo me cita pero no se podía bailar. Era como raro. La verdad que en esa parte era complicada. Pero bueno, y con respecto a la habilitación y el protocolo que te exigieron ¿está todo chequeado? ¿Ya dijeron listo, ok? Sí, mañana... Sí, sí, eso ya está. Obviamente si no, no estaría haciendo. Sé que mañana tengo una reunión a las 10 de la mañana para ajustar detalles. Y va... ¿Va a ser esto? Va a ser de esta forma y van a estar ahí encima y van a tener que... A ver, yo no tengo ningún tipo de problema de esto que esto así sea. No me molesta en lo absoluto y de hecho me facilita en algún punto que los inspectores de comercio estén en colaboración porque la idea es colaborar. Lo que pasa es que bueno, a veces es complejo cuando los actos de terceros influyen en otros. Eva, te lo explico a grosso modo para no entrar en detalles, pero alguien que está en una burbuja está bien, está bailando, normal, y decide por decisión propia acusarse de burbuja a la culpa. Y eso es algo... Es una responsabilidad cara de cada ciudadano. Pero la responsabilidad es mía. Entonces, ¿cómo es mía? Es como que mañana yo te invito a vos y vos no sé, te agarró ganas de irte a otra burbuja porque conociste a alguien y la culpa es mía. Entonces, es una situación en la cual tenemos que morigerar de tratar de, obviamente, con la seguridad, con el control y con todas las cosas, tratar de llevarla a los carriles lógicos. Pero esto puede pasar también en un restaurante. Digamos, si estás tomando un café en una mesa y te levantás y fuiste a otra... Pero sucede, exacto, vas a saludar a alguien que viste. Lo que pasa es que es muy complejo de entender. Es un golpe muy grande a las relaciones humanas lo que estamos viviendo. Entonces, es muy complejo pero sí se puede trabajar de la misma forma que trabajan el resto de las actividades. Me encanta, me encanta. Así va a ser entonces este sábado es el lanzamiento, ¿no? Viernes, viernes. Perdón. Mañana. Mañana, mañana viernes, entonces. Mañana y pasado, son dos días porque al haber mucha menos afluencia en los foros de 200 personas, esto lo aclaro porque por ahí creen que el número es muy grande pero estamos hablando de que el boliche tiene 4.000 metros cuadrados y en un evento de capacidad plena en el sector donde se va a realizar han entrado hasta 2.500 personas. entonces ahora va a haber 200. Eso es para que la gente por ahí que no conoce mida las magnitudes de estar tomando un café en un lugar que tiene 16 metros de altura al techo y tiene una superficie en la pista de 750 metros cuadrados solamente. Mirá vos, ya está. es decir, tenés lugar y tenés el espacio todo preparado para poder... Pero de sobra, de sobra. Es decir, entran 200, entran 500 y sigo haciendo lo mismo. Pero bueno, vamos paso a paso de a poco. También tengo que aceitar el protocolo para que todos los que vamos a trabajar en esto aprendamos a convivir con esta modalidad y por mí me parece que está bien que sea con este número así vamos ajustándolo. Está bien, es la prueba piloto y de a poquito se van a habilitar más. La verdad que bueno, todo el éxito, el deseo de que se puedan seguir trabajando como lo han hecho tantos años y bueno, en esta nueva, después de un año y medio volver a prender las luces que puedan volver a sonar la música a la gente que creo que también lo va a agradecer y bueno, atentos a eso. Hugo, desde ya agradecer a todos los medios, agradecer a ustedes porque nos han dado todos, todos los medios de comunicación sonales de una mano inaudita. Bueno, vos personalmente sos un amigo más allá de eso también te ofreciste de primera instancia cuando escuchaste el rumor llamaste a Gaby y le dijiste acá estoy si necesitan algo y yo la verdad agradezco, agradezco un montón. Es una situación muy complicada, muy complicada y acá estamos. Ahí está, vamos con todo, laburar como lo han hecho siempre en el corazón siempre ustedes y esta iniciativa de poder, de han sostenido ustedes a tantos trabajadores durante tanto tiempo han hecho un esfuerzo enorme para seguir adelante y ahora es un hecho, empiezan a trabajar, empiezan a abrir las puertas y eso es bienvenido. Así que bueno, con todo. Gracias a todos ustedes y bueno, te espero, ya sabes, tenés tu lugar reservado. Vamos a ver si visitamos y vamos a compartir un poquito de esto, de esto que va a ser una novedad, totalmente con nuevo protocolo, con nuevo horario y empezar a adaptarse a esta realidad. Así que bueno, muchísimas gracias, aplauso enorme para todo el equipo de Leandro, Serafini, Flame. Muchas gracias. Y también van a estar otros chicos también que se han sumado siempre a esta patriada de aguantar si tuvimos muchas veces al borde de cerrar y ahora no. Ahora no, Ale, vamos, sí, hiciste el aguante, se la bancaron chicos, ayudaron a mucha gente que estaba con ustedes y ahora pueden durar y eso es importantísimo. Muchas gracias. Te agradezco mucho también tu emoción. Aplauso enorme. Ale, vamos con todo. Vuelve a la normalidad chicos de a poquito.